¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, no voy a poder pasar de...! ¡Uy, espérate, espérate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puedo hacerlo, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Lo juro! ¡Uy, espérate! ¡Eh! 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 ¡He nacido para esto! ¡Espérate! ¡Puedo! ¡Puedo hacer! ¡No, no, 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 no! ¡No tienes para atrás! ¡Puedo, puedo! ¡Niño, estás bien! ¡Míralo como! ¡Jejeje! ¡Pobreces hijo! ¡Qué de golpe se está ahí! ¡Espérate! ¡Puedo hacerlo, eh! ¡Eh! 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 ¡Espérate! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, fai! ¡No! ¡Espérate! ¡No! ¡Yo! ¡No me ha inspirado a eso! Me ha hecho un nivel Tengo que pasármelo, sí o sí O sea, ya Ya por orgullo, ¿sabéis? Encima de esa toda la molestia De hacérmelo, tengo que pasármelo Espérate que esto es troll, no te rompas la cabeza aún Por aquí poquito a poco Vale Tengo todo controlado, perfecto Cuidado con las... No, no, miras, no No te miras No Creo, creo que he muerto No lo tengo muy claro Tengo que pasarme este Tengo que pasármelo sí o sí Ahora vamos a ver el nombre de quien me lo ha hecho Porque no me he fijado Oye, ¿por qué no subes? Estaba tan emocionado Que no me he fijado Así que voy a verlo ahora Vale Vale, 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 vale Cuidado con el troll Vale, 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 vale Poquito a poco, poquito a poco No hay ninguna prisa Ahora, acelera ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está...? Te ha explotado la mano A mí no me tires Vale, 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 vale Estamos, estamos, estamos ¡No! ¿Qué sigue eso? ¡No! ¡Puede ser! Tengo que conseguirlo Como sea Tengo que conseguirlo Vale 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 Puedo hacerlo Puedo hacerlo No Hacer Va Frena Frena Bien, 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 bien Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Se puede hacer El problema es la mina esta Que no sé cómo hacerlo muy bien ¡Oh! ¡No! Pero tío Porque es que te rompes solo ¿Sabes? Te rompes solo Así no se puede Lo siento Pero estoy súper emocionado Porque me han hecho el nivel Y si me han hecho el nivel Mola Y quiero pasármelo Ya por honor A quien me lo ha hecho A ver, a ver, a ver Cuidado porque El padre este El niño aguanta mal ¿Sabes? El padre es de plastilina Igual me ha salido muy bien eso A ver si veo más del nivel Un poquito he visto, sí Vale, a ver Lo conseguiré Bueno, espérate Puedo conseguirlo He nacido para esto No, pero No sube Te voy a pillar carrilla Eh Vale Vale Subimos 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 Vale Ah, vale, vale Estaba pensando Ahora viene la mina No, no, no Ahora viene esto Ahora viene el troll Así que cuidado Ahora los pinchos Vale, esto Cuidado con la mina No sé cómo hacerlo de la mina ya, ¿eh? No, había otra No sabía que había otra mina, tío Eres un troll ¿Sabes? Me estás troleando todo al rato Dale No, sube, 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 sube No puede Aquí tengo que pillar Carradilla, eh Sí o sí Ostras, pues me está pareciendo súper difícil este nivel Porque soy un maquito No tengo manitas Pero me gusta jugar al nivel de un suscriptor Espérate Poquito a poco Bien, 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 bien Podemos Cuidado con la mina Esta la he pasado así corriendo El problema es esta Perfecto No, 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 tío Me cachis Me cachis Voy a intentar a ver si me paso eso Vale, 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 vamos No Con cuidado No, 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 no te mates ahora, eh Que te veo Por fin he pasado eso Vale Esto es como el Excitebike El juego de la NES Está guay No, ¿y ahora? No sé cómo hacerlo, la verdad Uh Caída en bicicleta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bien Me lo he pasado Eh Zartgort TJ Eres No puedo poner Es que creo que tengo que estar Y no tengo, ¿no? Me cachis Pues vamos a un motor Zartgort TJ Tu nivel ha estado súper chachi Que lo sepas Me ha hecho un montón de ilusión Si pongo Helldog A ver El tema es que, claro Me saldrán de cuando yo jugaba Hace mil millones de años también Este es el de Tar Que Ha estado súper chachi Oh Este es de este año ¿Veis? De 2015 De 2013 Madre mía No, pero este me lo he hecho hace poco Gonzalo Veamos Este Pog Ponía Supongo que tendría que ¿Dónde está el señor del Pog? Aquí Ay, Dios mío ¡Eh! ¡Oh, no! ¡No! Mis cataprines ¡Eh! ¡No me ojate! Oye La charia ha hecho algo raro, ¿eh? Se me ha pasado un... Uy, he muerto ¿Puedo pasármelo? Vale Tengo que pasármelo Por honor a mis suscriptores Tengo que pasármelo No, no, no Cuida la catara Pa' ti todo A ver No quería hacer eso Porque sabía que iba a pasar eso ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Está saliendo bien Eso ya no ¡Oh, my leg! ¡Oh, my face, tío! ¿Cómo que oh, my leg? ¡No, mi ojete! ¡No! ¡No quiero ser un unicornio! Así no puedo Espérate ¡Eh! Ven, 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 ven Bien y no ¿Qué decir? A ver, señor ¡Fuera! ¡Me estorba! ¡Eh! Es que tengo... ¡Ay, Dios! Espérate Esto va a ser más difícil, ¿eh? Es que los de los povos se vean muy mal Te voy a pasar un poco Ahí está Bueno, no quería hacer eso exactamente Pero me sirve Vale, lo tienes tú, ¿eh? ¡Fuera! No Espérate ¡Me voy a clavar la katana! ¡Dios mío, tío! ¡Para el cooner hizo! ¡Sí, está bien! ¡No! ¡Eh! Vale, 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 vale ¡Fuera! No, quería romperle la cabeza Sé que suena fatal Pero me venía bien Ahora, ahora, ahora Bien ¡Eh! ¡No caigas para acá! ¡Caigas para otro lado, hombre! Siempre caes así, ¿eh? Siempre te claves la katana en el ojete Yo no digo nada A ver ¿Cómo hago esto? Vale Vale, 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 vale Señor Estorba un poco, ¿eh? Este es un problema ¡Oh, my leg! Vale No No, 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 no ¡No, no, tío! ¡Mis catapines! ¡Dájame los! Vale, 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 vale ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Espérate! No quiero esto ¡Fuera! ¡Señora! ¡Que no me quiero! ¡Puedo! Quiero ponerme encima Hola, señora Esta no se rompe ni... Vamos Aquí encima quiero ponerme ¡No llego! Me voy a matar intentándolo, ya verás ¡Ah! Porque así puedo tener más... Más... Probabilidades Creo yo... ¡Ah! Pues no sé ni cómo ha salido eso ¡Pero ha salido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me lo he pasado! ¡Gonzalo! ¡Qué grande! Tanto... A ver Sí, pues estos ya son de 2015 Entonces estos me lo hicieron Pero hace un mil Y ya los grabaría, supongo Pero Zartog TJ Y Gonzalo Sois muy grandes No puedo votaros Porque no tengo en cuenta Pero bueno Sois muy grandes Muchísimas gracias Porque me han encantado los niveles, eh Me han encantado Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Yo soy la favorita Es que me hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!